Urbana Radio informa. Miércoles 27 de septiembre de 2023. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Aflora el estrés en mercados y amplía peso caída. Alcanza el índice dólar su nivel máximo desde noviembre de 2022. El economista. México en el top 5 de los países que más han elevado su compra de cereales. La importación creció 6.5% en el 2022, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Reforma. Asesinan y tiran a 12 en Monterrey. Achacan rastro sangriento a purga interna de cártel. Seguirá violencia, advierte secretario de Gobierno de Samuel García. La jornada. Autocrítica para la renovación. Exige magistrada al Poder Judicial de la Federación. Postura de Maya García, nueva integrante de la Judicatura. El universal. El Banco del Bienestar viola la ley de austeridad. Desembolsa hasta 17 millones de pesos para contratar un seguro de vida para sus empleados con cobertura de mayo a diciembre de este año. Milenio. Caso Ayotzinapa pasa de la verdad histórica a investigar tres hipótesis. Iguala, nueve años. El gobierno indaga la confusión de narcos por el supuesto alumno infiltrado. Una venganza del alcalde José Luis Abarca y el tráfico de droga a Chicago. Excelsior. Desaparición de los 43. Un caso abierto. Aún no hay pistas de los normalistas. Pese a la información recabada, un reporte de la Sedena, difundido por el gobierno a nueve años del caso Iguala, no es concluyente sobre el paradero de los estudiantes. Hoy, la cotización del dólar americano en México cerró en 17 pesos con 10 centavos a la compra y 17 pesos con 87 centavos a la venta. Para Urbana Radio informó Guillermo Galvez.